Y recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a todos. Tanto usted como el presidente del gobierno han dicho, vienen semanas muy duras, vienen semanas muy difíciles. ¿Cómo de difíciles? ¿En qué están ustedes pensando? ¿Cuáles son las previsiones que están manejando? Bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos detectando, sobre todo, es que en Madrid esta curva ha seguido creciendo, ecos de la vuelta, del retorno, sobre todo de muchos madrileños, y que ahora lo que nos lleva es a tomar unas nuevas medidas para ir bajándola lo antes posible y de este modo recuperar de una u otra manera pronto la normalidad. He escuchado en tu monólogo un poco el relato de lo de ayer, pero no sé si me permites, Carlos, que te dé mi opinión al respecto. Yo llevo pidiendo, bueno, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid, desde hace más de un año, esta reunión con el presidente, porque entiendo que, bueno, que era bueno que nos conociéramos, nos viéramos en persona y habláramos un poco cerca de los planes de cada administración. Y envié estas seis cartas, sobre todo ya una vez que estábamos en medio de esta pandemia, para hablar de todo esto, y afortunadamente la reunión está aquí, ha llegado, y sobre todo lo que significa es entendimiento, porque es fundamental, lo llevo pensando todo este tiempo, y ayer tanto como en todo este tiempo, que necesitábamos hablar. Llevábamos papeles, yo llevaba mis papeles, además, de hecho, por mí, no por mi jefe de gabinete, porque yo me he preparado mis papeles siempre, es verdad que en esa foto no estaban, pero luego, bueno, los tengo aquí conmigo, y que se trabajan durante días, estas reuniones no se trabajan solo en ese momento. Yo durante el mes de mayo, si hay algo que criticaba, era el no pase de fase de la Comunidad de Madrid de 0 a 1, en base a unos informes que no existían, y un comité de expertos que no existía. Fue ahí mi crítica. No que el gobierno de España tuviera una estrategia nacional, y que después las comunidades autónomas pusiéramos nuestras herramientas. Yo en la primera conferencia de presidentes le mostré todo mi respaldo al gobierno en sus decisiones, porque entiendo que esto no va de fronteras entre comunidades, si bien lo que critico es que en esas fases que llamaban de desescalada, nosotros al quedarnos estancados en la 0, estábamos destrozando la economía de Madrid. Yo nunca pasé, de hecho, de fases al completo, y nos hemos mantenido todo el verano con porcentajes de aforos, y tanto es así que, por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo, varios restaurantes, etcétera, a la una están parados. No hemos parado de trabajar en todo el verano, a pesar de todo, hemos comprado dos millones de test, que ha sido una compra complicada, 150.000 PCR semanales, hemos pensado la vuelta al colegio, es decir, hemos hecho lo que hemos podido, pero en este punto somos una administración autonómica, con unos recursos limitados como administración autonómica, y sin embargo somos una especie de distrito federal que necesita una estrategia nacional por múltiples motivos, no solo por el volumen de lo que significa Madrid. Entre el aeropuerto, las entradas entre comunidades lemítrofes, otras regiones, lo que supone tener un cinturón sur de un millón y medio de habitantes, la capital del país, estamos hablando de más de 10 millones de movimientos al día. Si no hay una estrategia nacional de movilidad, con unos puntos estratégicos donde también hacer test, etc., si no le añadimos la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo no tengo competencias para esto, yo no puedo tomar según qué decisiones, y no tengo mecanismos para hacer cumplir cuarentenas. Y si no tenemos una legislación nacional que te diga qué hacer en caso de brotes, es mucho más complicado, yo no tengo armas para esto. La he escuchado con mucho interés, pero me dice usted, no tengo policía propia, no tengo ejército para hacer cumplir cuarentenas. Hasta este momento no había restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid, hasta el día de ayer. Por eso digo que hacen falta estas reuniones, y por eso digo que como autonomía yo tengo unas limitaciones. Pero que no hemos llegado a esta situación porque usted no tuviera policía propia hasta ayer, porque no había restricciones que hacer cumplir. No, 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 yo no estoy diciendo, a ver, hemos llegado a esta situación por múltiples motivos, lo que sí que digo es que por qué Madrid, aunque tenga clara su estrategia, por sí sola no puede funcionar. Porque nosotros no somos una comunidad autónoma, no somos más que nadie, pero somos una comunidad especial, porque es como una España dentro de España, nosotros somos una comunidad que está configurada... La frase que pronunció usted ayer es objeto hoy de muchos comentarios, y le agradezco que la vuelva a decir para que nos explique qué significa ser una España dentro de España. Pues que Madrid es, los catalanes aquí trabajando y viviendo, los asturianos, los castellano manchegos, todos los ciudadanos de las comunidades limítrofes que trabajan, que estudian, que vienen a estos hospitales y vuelven, es decir, Madrid es una España dentro de otra, donde nuestras conexiones con todas las comunidades es absoluta, y además nosotros tenemos unas circunstancias especiales. Hay países cuya capital no es el motor económico, es que en España la capital sí lo es, pero además es que geográficamente somos el epicentro de la península, somos el kilómetro cero de las carreteras, y por como tenemos distribuidas los transportes, todo parte de Madrid, los aves, también así todas las radiales, la red ferroviaria al completo, y de hecho también entre aeropuertos, es decir, muchos de los problemas que ha habido de contagios este verano en otras comunidades eran por personas que venían desde Barajas y cogían vuelos comerciales a su vez. Es decir, Madrid está absolutamente centralizada, y el movimiento que hay entre, yo no sé cuántos gallegos a lo mejor van a Cataluña o a Soria, pero van mucho más a Madrid seguro, valencianos que vayan a Salamaca, no sé, pero seguramente haya muchos más que van a Madrid, y viceversa, la conexión que tiene con Madrid, todo el mundo además por lazos familiares, etc., es tan inmensa que nosotros no somos una autonomía en sí, solo una autonomía, somos una especie de país dentro del propio país, es un motor del propio Estado, y por eso nosotros con unos recursos autonómicos y con una densidad de población única, porque estamos superpoblados para tener el tamaño de una provincia, es decir, un caldo perfecto para un virus como este. Sí, yo no niego que la Comunidad de Madrid tiene sus peculiaridades, faltaría más, como otras comunidades tienen otras peculiaridades, cuando llega el mes de agosto, pues seguramente la provincia de Málaga recibe un aluvión de visitantes de otros lugares, que también vienen en las condiciones en las que vienen, y seguramente en Cataluña, pues tiene mucha más afluencia de turistas internacionales que la Comunidad de Madrid, quiere decir que cada comunidad tiene sus peculiaridades, lo que yo digo es, usted me está diciendo, hemos llegado a esta situación en Madrid, con la situación, 25% de camas de hospital ocupadas por pacientes de coronavirus, con la evolución muy desfavorable de la segunda ola de la epidemia, hemos llegado a esta situación porque usted no disponía de recursos que dependen del gobierno central, y yo pregunto, ¿qué recursos son esos que si usted hubiera tenido durante el mes de agosto, no estaría la ola de la epidemia en Madrid al nivel al que hoy está? Hemos llegado, no, hemos llegado por múltiples motivos, no solo por esto. Pero alguno de esos motivos es competencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo desde luego, si hubiéramos pensado, si hubiéramos sabido que esta ola se adelanta a estas alturas, el cierre del ocio nocturno hubiera sido a lo mejor todavía mayor y todavía antes, y sí que es verdad que nosotros no tenemos recursos, por ejemplo, para hacer cumplir las cuarentenas. Yo hasta aquí no la tengo, ni tampoco hay una ley de pandemias, que es otra de las medidas que sí que necesitamos. En la última conferencia de presidentes, y que tras la ley la necesidad de tener, digo, esto se acaba aquí, ya, y ahora después del estado de alarma, ¿qué hacemos? Es decir, hemos pasado del todo a la nada y entonces necesitamos ahora mecanismos, porque va a haber brotes este verano, y no puede ser que cada comunidad autónoma hayamos estado durante el verano. Ahora prohíbo fumar en las terrazas. No, ahora las terrazas metro y medio. Si te cambias de comunidad, no, aquí lo que hay que hacer es, entonces cada comunidad autónoma ha ido haciendo sus reglas. Por cierto, nueve de las diez regiones europeas más contagiadas son españolas, es decir, que es que nos está pasando a todos. Entonces, no, tú haces esto, tú haces... ¿Y qué pasa al final? Que hay tal, tal densidad, o sea, tanta normativa, que incluso los propios ciudadanos no saben a qué atenerse ya. Entonces dicen, yo hago lo que sea, y si alguien me tiene que regañar, que me diga. Y entonces, por ejemplo, una cosa que necesitamos con esta ley de pandemia es que sí que he propuesto con muchas medidas concretas dentro, a nosotros nos puede ayudar también a la hora de efectivamente hacer cumplir las cuarentenas, porque se están dando casos de muchos ciudadanos que no las están cumpliendo, de muchos padres que han tenido positivos y los niños han venido a clase con contagio. Es decir, tenemos un problema también porque yo creo que lo que hace falta es una normativa corta, limitada, pero que se cumpla. Y para eso nos hace falta entre todos ponernos de acuerdo. Entonces, el día de ayer no es solo hacer una burocracia de grupos y grupos, no va por ahí, porque es verdad que va a haber unas reuniones semanales entre los dos, entre el gobierno de España y la Comunidad de Madrid, pero nosotros ya hemos empezado con un plan ahora, en estos días que ya está avanzado, que empieza primero por un plan que está siendo informativo y que ya a partir de mañana ya se aplica. Pero que no es fruto de la reunión de ayer, es un plan que anunciaron ustedes antes de la reunión. Sí, entonces yo lo que necesito ahora... Fruto de la reunión de ayer, ¿qué tiene hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid que no tuviera ayer? Pues el compromiso de que nos van a ayudar con un refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para estos planes, porque estas 37 primeras áreas donde vamos a restringir la movilidad, para hacer, sobre todo, intensificar la presencia sanitaria en las mismas, que no descarto llevarlo a otras muchísimas zonas. Esto no tiene una cuestión, esto no tiene que ver, evidentemente, con ser ni ricos ni pobres, de ser de unos distintos o de otros. Tiene que ver con que después de los test serológicos que hemos realizado durante el verano, hemos detectado ahora dónde están esos focos de manera prioritaria. Entonces ahora lo que necesitamos es ayudar a la policía municipal. En el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como siempre a disposición de todos y echando una mano al primero, pone a funcionar a sus policías municipales. Pero ellos necesitan una ayuda extraordinaria, porque es que no abarcas en 37 zonas a preguntarle a la gente dónde va o dónde no, porque esto es una restricción de movilidad que a esos vecinos, por supuesto, que les permite ir a trabajar y que les permite seguir con una vida relativamente normal, pero que intentamos que no se desplacen fuera del distrito si no es excesivamente necesario. Pues bien, sin ayuda de la policía nacional yo esto no puedo. Y sin ayuda de la Guardia Civil tampoco puedo ayudar a muchos pueblos de la Comunidad de Madrid por otros muchos problemas que se están produciendo, además porque tenemos un déficit severo en Madrid desde hace ya mucho tiempo de policía y Guardia Civil. Por tanto, desde ayer sí que hay ese compromiso y también a estudiar lo que propongo de Barajas, que aunque si hace falta me lo he hecho yo a las espaldas, pero lo llevo viendo desde mayo, no ahora que las cosas se han puesto peor. Desde mayo llevo diciendo, no entiendo por qué no hacemos un cuidado de nuestras fronteras y por qué no entre países, que es algo que tampoco logro entender, para la cumbre del clima nos hemos puesto de acuerdo todos y para hablar entre nosotros y ver cómo nos pedimos PCRs en origen y entre países hacemos una estrategia para evitar lo que es. Una pandemia no se haya podido. Entonces, esto no viene de ahora. Las peticiones, ahora bien, tampoco me sabe bien tener una reunión ayer, poner un punto de diálogo y parece que vuelvo a críticas. No lo estoy haciendo, pero sí que cuento que todo lo que estoy hablando ahora no viene de ahora. No es de ahora. O sea, yo soy consciente de que tengo los recursos que tengo porque soy una comunidad autónoma. No soy más que eso. Y sin embargo tengo la fuerza de una capital y yo entiendo que en otros muchísimos países con sus capitales habrán hecho y con sus ciudades prioritarias habrán hecho también alguna estrategia. O sea, que lo de ayer está bien ese entendimiento y ojalá se hubiera producido antes. Pues sí, yo no sé qué puedo hacer al respecto. Me alegro de que esto se haya producido, sobre todo. Pues sí, yo por agotar este tema de lo de la reunión de ayer a mí me parece estupendo que fruto de la reunión de ayer usted y Sánchez se entiendan perfectamente. Imagino que en la conversación mano a mano que tuvieron ya sin cámaras y eso, se dijeron todo lo que se tuvieran que decir a calzón quitado. Pero hasta este momento, yo igual estaba equivocado, pero yo tenía la idea de que el consejero de Sanidad del Gobierno de Madrid y el ministro Illa estaban en contacto permanente todos los días. Sí. Y que, por tanto, la colaboración ya existía. Sí. Que las necesidades del Gobierno madrileño ya las conocía el Gobierno central. Hombre, tan insensatos no somos. Es decir, una cosa es que no nos hayamos encontrado en muchas situaciones. Yo en las conferencias de presidentes he ido manifestando mi disconformidad con situaciones que se iban produciendo, pero no quita para que las dos administraciones, a través de nuestros ministros y consejeros, hayan ido trabajando. Del mismo modo que yo he ido hablando con otros muchos ministros durante estos meses y con presidentes de otras comunidades autónomas de todo signo político. Es decir, no hemos sido todos tan insensatos. Pero es cierto que hay un paraguas nacional que es necesario que se aplique, porque yo no tengo un marco normativo que me ayude a hacer efectivas esas cuarentenas, que ayude a las empresas que se echan a las espaldas las bajas de sus empleados por cuarentenas, que los vamos a arruinar. Si no, necesitamos que la seguridad social se implique en esto. Necesitamos hacer muchísimas medidas en materia educativa mientras esta situación dura. Tenemos que ver cómo aplicamos juzgados de COVID específicos para no bloquear otros. Es decir, tenemos un problema de absentismo escolar que tenemos que afrontar juntos. Por tanto, nos hace falta una normativa estatal básica entre todos y que luego la apliquemos las comunidades autónomas. Que eso es lo que yo digo. No que esa crítica que yo tuve en su momento y que ya desaparece por completo porque no estamos en eso que era lo de las fases estas que iban a demanda según la comunidad pero que después no eran efectivas. Yo en la fase 0 no necesitaba reuniones familiares de 10. Necesitaba que la gente saliera de casa a trabajar porque el problema del virus es que estará más incluso en los ámbitos privados que en las aulas o en los comercios. Pero igual que usted reclamaba al gobierno que presentara los informes técnicos porque entendía que estaba siendo injusto el gobierno de España con la Comunidad de Madrid ahora son alcaldes del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid los que le reclaman a usted los informes técnicos porque ellos entienden que no están justificadas las decisiones que usted toma. Bueno, eso no es cierto. Es decir, la Consejería de Sanidad y sus técnicos tienen todas las áreas sanitarias prioritarias sobre las que hemos actuado en base a test que hemos ido realizando donde se demuestra en qué áreas en concreto hay un contagio mayor. Esto se trata de salvar vidas. Se trata de que las personas que están más cerca de contagios excesivos tengan mayor precaución, tengan un test, se sepa cómo se encuentran y apliquen unas cuarentenas. Pero no solo va a ser ahí, te aviso Carlos, anunciamos que no va a ser solo en esas 37 áreas. En todas las zonas, porque a mí, por ejemplo, no me sabe bien y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir del martes, miércoles, de mañana pasado, haya un bar en Vallecas o un bar en Usera que cumple todas sus normas y que a las 10 esté cerrado y todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las 11 y a las 12 en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín. O sea, esto no va por barrios por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos. Esto va para evitar el virus y ahí donde tengamos que actuar lo haremos. Perdóneme la pregunta que seguramente usted ha tenido que responderla ya más de una vez, pero ¿por qué no se ha optado por aplicar estas restricciones que ya afectan a 37 áreas y que usted me dice que pueden ampliarse a otras áreas dependiendo de la evolución de la epidemia? ¿Por qué no se aplican estas restricciones a toda la comunidad de Madrid sin andar diferenciando unos barrios de otros en la medida en la que se puede salir de casa para ir a trabajar, para ir al colegio, para ir al médico, para ir a hacer la compra? No descartamos hacerlo de manera autonómica. Lo que estoy haciendo por ahora, lo que estamos viendo es donde hay unas zonas donde es evidente que el contagio es muchísimo mayor y ver de esta manera si mientras vamos aplicando normas regionales como por ejemplo y ahora ya estamos cerrando la una toda la restauración, etcétera, ¿no? Y bajando aforos en toda la comunidad pero hay unas medidas adicionales en esas zonas donde se ha demostrado que el contagio es todavía muchísimo mayor y ahí es donde estamos aplicando de manera más severa la restricción. ¿Cuál es exactamente el criterio? Porque cuando se dice el contagio es mayor el elemento, el indicador en el que se fijan es el número de personas que han dado positivo en función de la población. Por 100.000 habitantes ¿Y dónde está establecido el umbral? ¿A partir de qué número? Porque el Centro Europeo este de prevención de enfermedades dice por encima de 120 por 100.000 habitantes alto riesgo. En realidad casi todos los barrios de Madrid están por encima de 120 en este momento. Y todo el país. Todo el país está así. Pero las zonas estas de las que estamos hablando estamos hablando de más de 1.000 personas. 1.000 por 100.000 habitantes. Este es el umbral. No, no. Esta es la situación en esas zonas. El umbral, yo lo voy siguiendo según nos van indicando los técnicos de la Consejería de Sanidad. No soy médico. Yo tengo que estar en manos de unos expertos sanitarios que son los técnicos de esta organización de mi equipo dentro de Sanidad. Los que nos van diciendo dónde creen que hay que actuar de manera prioritaria son estas zonas. Estas zonas donde me están llevando además manifestaciones que yo desde luego desaconsejo por completo y concentraciones vecinales porque no tienen nada que ver con una cuestión política. Pero que creo, y tengo claro, que esto se tiene que seguir llevando a más zonas de Madrid y también por sectores. No podemos permitirnos estar ahora celebrando lo que no se puede celebrar, que no hay nada que celebrar. Y tomar estas medidas una temporada hasta que bajemos esto. Si me dice usted, Isabel, perdóneme, que hay que llevarlo a más zonas es porque ya tienen decidido que se va a ampliar en el ámbito territorial. Bueno, sí, eso desde luego. Y luego porque, primero porque además creo que es muchísimo, es que lo que no es coherente es solo aplicarlo en unas zonas y no hacer otras medidas adicionales sobre las demás. Por eso, en ese punto, la Policía Municipal de Madrid que está haciendo un grandísimo trabajo y que es gente, bueno, de primera, necesita un respaldo de policías, de Policía Nacional, en el caso del resto de los municipios de la Comunidad de Guardia Civil porque ellos por sí solos no van a poder si no, ¿no? Entonces vamos a tener que seguir aplicando estas restricciones hasta que baje ese contagio. Y el argumento en contra de aplicar las restricciones ya a toda la Comunidad de Madrid y así se eliminarían algunas cosas, por ejemplo, la confusión de los vecinos, los policías que hay que poner en el límite de un área y otra para informar. El argumento en contra de aplicar estas restricciones de hoy, no digo el confinamiento total, sino estas de hoy a toda la Comunidad de Madrid ya desde este momento anticipándose a la situación que pueda venir. ¿Cuál es? No estoy en contra. Es que además vamos a hacer todo lo que sea necesario para contenerlo, pero queremos ver cómo van funcionando estas áreas prioritarias que en cuestión de una semana, semana y pica empezarán a verse los resultados, pero mientras tanto estamos estudiando dónde seguir aplicando más restricciones. No nos hemos quedado en las 37 y a ver cómo va. Estamos mientras tanto estudiando cómo hacerla en otras muchas porque hay que tener en cuenta también que cuando uno toma decisiones de este tipo a su vez causan gravísimo perjuicio económico a otras muchas personas. Entonces, la pandemia siempre va por delante enseñándote por dónde va somando la cara y por eso es muy complicado tomar, adelantarse. Si tú te adelantas antes, mucho antes, a lo mejor incluso puede que te excedas y que le estés cortando las alas a sectores que los hundes para siempre. Entonces, la economía no es lo prioritario, está claro, que es la vida, salvar vidas, pero evidentemente hay negocios que el día que cierren no vuelan a abrir. Entonces, hay que ser muy cautos y buscar el equilibrio. Yo le he escuchado a usted muchas veces decir cuando le dicen qué habría hecho de otra manera en el mes de marzo o qué se hizo mal y usted siempre dice me hubiera gustado que las medidas se tomaran antes de lo que se tomaron, anticiparse a lo que después vino. por eso en este momento entiendo que habiendo aprendido de esa lección de lo que se trata es de anticiparse a lo que pueda venir tomando medidas que aunque puedan parecer muy drásticas en un momento en realidad están justificadas precisamente para no llegar a la situación a la que llegamos en el mes de marzo. Y lo vamos a tener que hacer. Efectivamente, yo por ejemplo ahora... Si lo vamos a tener que hacer, Isabel, ¿por qué no se hace ya? Bueno, porque estamos trabajando sobre ello, porque necesito ir poco a poco contando las medidas que vamos a ir tomando y haciéndolo todo con estrategias dentro del gobierno autonómico como las que estamos aplicando y vamos a aplicar en estos días. Pero desde luego yo lo tengo claro. Ojalá todo se hubiera hecho antes, lo hubiéramos hecho todos en marzo y efectivamente ahora también. Es algo que tenemos claro, pero está claro que la confianza está siendo nuestro peor enemigo. Lo estamos viendo no solo en España, en otros muchos países. Cuando piensas que incluso aquellos que en la primera ola no tuvieron problemas, ahora mismo sí, piensas que no va contigo o por una cuestión de edades o porque, bueno, no crees que vas a tener una situación distinta y al final sí que está ahí. También es cierto, hablábais vosotros también del problema de los médicos, para una pandemia no hay recursos per se. Es decir, si yo pusiera todos los recursos de la Comunidad de Madrid solo a la vuelta al colegio o todos los recursos de la comunidad solo a esto, a lo mejor no tendría para los transportes, no tendría para la seguridad. Es decir, al final tú tienes unos recursos limitados y las pandemias asoman así la cara. Es decir, si dentro de unos años hay una nueva pandemia y resulta que es un virus que ataca el riñón, yo no tengo equipos de diálisis, nadie los tiene para todo. O sea que las pandemias son así, es verdad que son tan brutales que lo único que tienes es la antelación. Ahora, por ejemplo, nosotros ya conociéndola mejor, pues no estamos teniendo problemas en las residencias, no quita para que vaya a haber en alguna porque es verdad que este virus es muy contagioso e invisible pero por lo menos ya le conocemos de otra manera y ya sabemos que esto pasa por la movilidad y por la distancia. Pues es en lo que estamos ahora, en evitar desplazamientos innecesarios y pedirle a todo el mundo que se cuide también y que se separe porque otro problema y para mí es el principal, es esa confianza que también hemos llevado a las casas, a las familias. Nosotros durante el mes de agosto lo que hemos detectado es un incremento enorme ¿dónde más? En las bodas, en las reuniones familiares, en aquellos espacios donde piensas que la persona con la que estás como la conoces de siempre pues cómo te vas a poner la mascarilla y pasa muy a menudo que va todo el mundo por la calle con ella es sentarse en una terraza mascarillas fuera, es meterte en una casa mascarillas fuera y hablamos de grupos de 10, de 20 y ya cuando son bodas y encuentros similares ni te cuento y ahí es donde hemos tenido la mayoría de los contagios por lo menos en el mes de agosto y por eso le tengo que pedir a la gente que otra vez recuerde lo que vivimos en marzo y que sepan que eso fue mucho peor de lo que se recuerda porque no se han visto muchas imágenes de lo que se ha vivido pero fue tremendo y puede volver a haber un confinamiento mayor si no nos ponemos todos en marcha otra vez y nos separamos un poco. Si eso llegara a producirse el confinamiento mayor es volver a la situación de la primavera. Usted viene diciendo el estado de alarma declarar el estado de alarma que todos estamos identificando seguramente de manera no justificada pero bueno con el confinamiento total declarar el estado de alarma en Madrid sería la muerte de la economía madrileña viene usted diciendo y por eso no podemos permitirnoslo. Si llegara a producirse esa situación usted lo asumiría como el fracaso de su gestión y en ese caso se plantearía presentar la renuncia como presidenta. Bueno yo no estoy planteándome nada yo solo lo que estoy haciendo es ir poniendo medidas y lo que tenemos que hacer ahora es evitar que se cierre la actividad en Madrid porque somos imprescindibles tenemos una economía que no puede parar y que debe seguir su marcha y por eso yo tengo claro que tenemos que aprender a convivir con este brote porque la única opción es el confinamiento total ahí es cuando prima una acción sanitaria sobre todo lo demás de acuerdo ahí se acaba con el virus pero se muere y se seca desde luego la comunidad de Madrid y eso es lo que hay que evitar por todos los medios y no tiene que ser todo o todo o nada tenemos que buscar una fórmula intermedia donde podamos seguir trabajando pero que vayamos al trabajo que vayamos a estudiar y que nos cuidemos mucho y eso es lo que tenemos que estar en seguir manteniendo la actividad no con la fuerza que acostumbra hacerlo en Madrid pero sí con con estas restricciones hasta que consigamos bajar el contagio masivo y eso es en lo que estoy ayer otra frase que pronunció usted y que hoy es objeto de bueno ya habrá visto usted en los periódicos y en los medios es esto de no hay médicos en España ¿qué significa no hay médicos en España? bueno que usted intenta contratar y no tiene a quien desde luego dentro de España no los hay no los hay por muchos motivos sobre todo tenemos un déficit que es un déficit que es histórico pero cuando no hay pandemia pues esta situación no asoma la cara en el momento en el que hemos necesitado hacer un acopio extraordinario de profesionales un mes dos meses los tienes a continuación ya esto se va agotando y pasa en parte porque bueno tenemos un sistema sanitario público generoso y universal pero que no siempre ha pagado a sus médicos como debían esto ha provocado que en muchos casos nos ha pasado en todo el país que en muchos casos se hayan ido a otros y también porque ha habido una escasez formativa a la hora de ofrecer carreras universitarias nuestras notas de corte y la oferta de sanitarios a mi juicio ha sido escasísima lo ha sido de médicos y de enfermería y lo ha sido por ejemplo también de pediatría me comentaban en mi equipo estos días que hubo un momento en el que se decidió que por ejemplo los pediatras no iban a ser tan necesarios teniendo en cuenta que ahora había cada vez menos niños lo que no se tenía en valor en esos momentos no se tenía en previsión era el crecimiento poblacional que finalmente si hemos experimentado y por tanto ahora mismo vamos a tener por delante unos años difíciles de jubilaciones que solo se pueden aplacar haciendo y creando más plazas universitarias y permitiendo que muchas personas que se han quedado a las puertas de estudiar por ejemplo medicina con una gran vocación por una nota de corte pues tengan la posibilidad de hacerlo y incrementar así de esa manera las plantillas para afrontar el futuro Yo he leído esta mañana que en España tenemos más facultades de medicina que en casi ningún país del mundo Bueno también tenemos un sistema sanitario distinto porque la inmensa mayoría de los sistemas sanitarios por el mundo son privados y están dotados de otra manera ya lo sabéis cómo funciona nosotros sin embargo tenemos un sistema público generoso y universal que cuida y da dotaciones a todos los ciudadanos independientemente de su origen y de su situación y más en una comunidad por ejemplo como Madrid donde el sistema es excepcional pero nos faltan médicos Me dices que no hay médicos que contratar en ningún lugar de España o sea todos los médicos que están en situación de prestar servicios ya lo están haciendo y por tanto no hay de dónde no hay de dónde sacar no es porque porque he leído otra interpretación o explicación esta mañana que dice lo que ocurre en la comunidad de Madrid es que los médicos que consiguen hacer no los que salen de la facultad sino los que además consiguen hacer la especialidad del MIR después prefieren irse a trabajar a otras comunidades autónomas porque les ofrecen más estabilidad laboral y mejores salarios no ese es el problema que existe en la comunidad de Madrid Bueno en realidad la inmensa mayoría de los MIR eligen Madrid y se suelen quedar en Madrid ahora mismo lo que pasa también es que hay necesidad de médicos por toda España y es normal que también entre comunidades vayan moviéndose y es que para mí el problema no es que un médico de Madrid vaya a Soria lo importante es que haya más médicos en España y tenemos que hacer planes y yo creo que también Sanidad Nacional nos tiene que ayudar ahí también se lo trasladé ayer al presidente hacer planes de incentivos para que más médicos vengan a trabajar a España y luego tenemos que seguir manteniendo unas dotaciones extraordinarias y nosotros por ejemplo para hacer frente a la ola del COVID hemos contratado extraordinariamente a 10.000 profesionales y a 11.000 profesores que es lo que voy a contratar ahora también en total ya llevamos 9.000 y pico vamos a llegar a los 11.000 para mantener todo esto necesitamos también unos fondos extraordinarios que me permitan seguir haciéndolo es que insisto estamos en una pandemia y nosotros somos una autonomía es que los recursos son los que son el presupuesto es el que tengo y ahora mismo está únicamente volcado a esto pero tengo que gestionar una comunidad autónoma que tiene otras muchísimas necesidades si no hay médicos que contratar no es un problema de recursos si no hay médicos que contratar ¿de dónde van a salir los médicos? de fuera pues habrá que hacer planes de incentivos para traerlos de otros países y que les sea y muchos españoles que vuelan y que les sea rentable vivir en Madrid y en el resto de las comunidades autónomas y para eso hay que hacer un desembolso mejorar las condiciones que se les ofrecen sí y mejorar las condiciones de los que ya están aquí también sí nosotros ahora vamos por ejemplo esta mañana tengo además varias reuniones con sociedades médicas y con sindicatos les hemos ofrecido un plan de 80 millones anuales donde vamos a costearles como han merecido los doblajes porque somos conscientes de que van a tener que hacer muchas más horas ya que la pandemia sigue no se va y que bueno y que seguimos por esto teniendo una carga extraordinaria de trabajo que no es lo normal es que en una situación normal bueno el sistema está compensado para una pandemia que dura tantísimo empieza si no pues eso a traducirse en una carga extraordinaria de trabajo de tensión y de situaciones muy complicadas para el profesional sanitario por tanto al que está con nosotros al que está trabajando día a día hay que compensarle esos doblajes y es en lo que estamos hablando con ellos para ayudarles de esta manera lo hicimos este verano también con los médicos residentes y bueno vamos a pedirles sobre todo soy consciente de lo que están pasando y de lo que han sufrido pero hay que pedirles ahora un último esfuerzo mientras nosotros vamos poniendo todos los recursos posibles por lo menos no tenemos las situaciones de marzo cuando faltaba material sanitario conseguimos traer 22 o 23 aviones no recuerdo con toneladas miles de toneladas de material sanitario al menos las cosas ya son distintas tenemos circuitos COVID en los hospitales que ayudan a comprender mejor cómo hay que trabajar para evitar contagios la situación en eso es mejor pero evidentemente ellos tienen una carga extraordinaria porque además esto no se ha ido y por eso solo vamos a compensar así la última pregunta la quería hacer Rubén Amón adelante Presidenta eso era idea del estado de alarma y del tabú que por lo visto representa entiendo que el estado de alarma es un espacio normativo mucho más garantizado que el contemporáneo que el que tenemos ahora precisamente porque se definen jurídicamente y normativamente qué se puede hacer cómo sancionar y de qué recursos disponer recursos extraordinarios incluso para contratar le pregunto si no se recurre al estado de alarma porque Pablo Casado lo rechazó varias veces en el Congreso y porque supondría una incongruencia hasta qué punto Pablo Casado es un problema para pedir el estado de alarma bueno sobre todo porque ya tenemos legislación nacional que puede hacer todo este trabajo tenemos una ley de salud pública del año 2011 que ya recoge por ejemplo la necesidad de protegerse entre ciudadanos y el hecho de que una persona como pasa en este caso que tiene un contagio necesita aplicarle unas cuarentenas para no ser un peligro para otros pero también no tenemos otra muchísima legislación y una que yo le he pedido al presidente que se puede elaborar muy rápido sobre pandemias donde de esta manera se pueden aplicar sobre todo las medidas que se están pidiendo a la población no hace falta en este caso restringirle la movilidad al 100% de los ciudadanos lo que queremos hacer por ejemplo nosotros en estas áreas básicas es saber quién está contagiado y que esa persona sea la que no se mueve y no promover que al final haya un confinamiento de todo el mundo porque es insisto el escenario al que no queremos llegar y se puede evitar si seguimos una estrategia clara y ponemos los recursos al final la recomendación a todos los vecinos de Laguna de Madrid es que el que pueda salga de su casa lo menos posible y sobre todo cambie de barrio lo menos posible sobre todo las recomendaciones no llegar a una terraza y abrazarnos unos a otros sin las mascarillas las recomendaciones que cuando veamos no meter a más de 6 personas evidentemente si hay viviendo 7 u 8 pues se quedan pero no empezar a hacer reuniones familiares sin control cuidar de manera extraordinaria a nuestros mayores que ellos lo están haciendo y por eso entre otras cosas la edad media de contagio ha bajado muchísimo de los que están hospitalizados no del contagio y sobre todo pues ir cumpliendo las normas y siguiendo las recomendaciones pues de esos lavados de manos y de ir utilizando la mascarilla sobre todo y de evitar esos abrazos entre nosotros y como digo que en el espacio privado seamos más de los necesarios y mientras tanto nosotros por nuestra cuenta lo que tenemos que ir haciendo es estudiando efectivamente por donde se va moviendo el virus todos los días y antes de que llegue a más pues ir poniendo restricciones pero sí que les pedimos a la gente que entienda que lo más importante ahora es ir a trabajar y ir a nuestras facultades ir a estudiar y evitar mucho ocio porque no estamos para esto ahora mismo y no queremos tomar medidas mayores pero si hace falta lo vamos a hacer claro incluido el cierre total del ocio en Madrid si llegara el momento por supuesto habrá que hacerlo habrá que hacerlo todo nosotros hemos estado durante todo el verano cortando espectáculos taurinos cortando conciertos hemos estado cerrando espacios hemos estado contra con un dolor que nos puede imaginar incluso con el tema de las bodas que es algo dificilísimo tener que decirle a una persona que se va a casar después de un montón de tiempo organizando su obra su boda que cambie los aforos que se restringen barras es decir pues las decisiones que nos está tocando tomar pero es que si no lo hacemos así lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía a lo largo del día de hoy habrá anuncio del gobierno regional madrileño de las nuevas áreas que van a ser objeto de restricciones no hoy vamos sobre todo a dar explicaciones a los vecinos y a informar sobre cómo vamos a aplicar estas 37 pero a lo largo de esta semana vamos a seguir hablando mañana también tenemos consejo de gobierno y hablamos a diario entre nosotros y vamos a ir pensando qué más tenemos que hacer de manera paralela porque no sólo se trata de esas 37 áreas se trata de que toda la ciudad y que la mayoría de los municipios de Madrid que están súper poblados tomemos unas restricciones y unos cuidados para que bueno para que no se quede sólo en esas 37 porque estas son las más graves pero todo en conjunto nos preocupa alguna vez en estos días o en estas semanas ha reflexionado usted sobre la situación en la que se encuentra y se ha dicho a sí misma a mí todo esto me viene grande no no es que me venga grande yo sólo pienso que que es una situación dificilísima que cualquier gobernante que está gestionando conoce bien y sólo pienso en cómo solucionarlo pienso en cómo solucionarlo cuál es la siguiente medida dónde podemos extraer un recurso nuevo vamos a arreglarlo vamos a ver yo siempre miro hacia adelante porque ahora mismo lo que tengo que hacer y mi obligación es poner todos los recursos que tengo a mi alcance para que la situación acabe cuanto antes Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid gracias por haberme atendido estos minutos esta conversación que espero que haya sido interesante para todos muchísimas gracias gracias hasta la próxima ocasión la Presidenta de la Comunidad de Madrid enseguida volvemos al análisis de la gran cuestión que tenemos sobre la mesa que es la evolución del coronavirus siempre decimos no sólo en Madrid porque usted me está escuchando desde otros lugares de España donde es muy probable que no sienta digamos la situación tan apurada como si se siente ya y a la vista está con lo que hemos hablado con la Presidenta en la Comunidad Madrileña